Peligrosos vientos y lluvias que provocarán inundaciones se espera que comiencen en la tarde del martes, advirtió en su último reporte el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes en su habitual conferencia que los cuerpos de protección civil se encuentran en estado de alerta y que alrededor de 6.000 elementos de las Fuerzas Armadas han sido desplazados para auxiliar a los pobladores. Lidia, categoría 2 de 5 en la escala de Zaffir Simpson, se encontraba a 315 kilómetros al suroeste del turístico Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y se desplazaba con vientos sostenidos de 155 kilómetros sobre horas hacia el este-noroeste, de acuerdo con el último reporte del Centro Nacional de Huracanes. El gobierno de México estableció que las zonas más afectadas podrían abarcar desde Colima hasta Nayarit, indicó por su parte el Servicio Meteorológico Nacional. México sufre cada año el embate de huracanes tanto en su costa pacífica como atlántica, habitualmente entre mayo y noviembre. A finales de agosto, el huracán Hillary dejó fuertes lluvias y una persona fallecida en su paso por México. Para Noticias 12, Luisa Centeno.